El llamativo posteo que apareció en las de Alfa de Gran Hermano 2022 Walter Alfa Santiago y Romina Uric se midieron en un mano a mano en la votación telefónica en Gran Hermano 2022 El más veterano de la casa obtuvo el 52,83% de los votos y no pudo vencer a la exdiputada El hombre de tigre agarró su valija y caminó hasta la puerta de salida para subirse al auto que los trasladaría hasta el estudio de Telefe Donde lo esperaba Santiago del Moro Sin embargo, eso no ocurrió, debido a una protesta sindical en las inmediaciones de la casa Y Alfa se dirigió directo al hotel para descansar y prepararse para una semana cargada de entrevistas Después de todo ese revuelo, la cuenta de Instagram del ex GH se activó En el perfil del hombre de tigre subieron una imagen de su estadía en el juego y un profundo mensaje para sus admiradores Para nosotros ya sos el ganador Gracias a la familia, amigos y club de fans que nos fuimos acompañando durante estos meses Vamos, Alfa, dice el posteo, que al parecer compartió alguien del entorno del ex participante En octubre, Thomas Holder se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano 2022 Con 59,40% de los votos, luego de un mano a mano con Agustín Wardish, que en ese momento obtuvo el 46% de los votos Pese a su corta estadía en el reality, el joven de Rosario se volvió popular con su particular estilo y humor en las redes De hecho, es uno de los ex participantes que más aprovechó la exposición para hacer presencias y eventos En las últimas horas, Holder quedó envuelto en una polémica luego de la aparición de un video Que difundió la cuenta de Lame en Twitter, donde se lo ve en un boliche junto a otro hombre En la grabación se observa que esa persona le habla al oído y luego se abrazan durante un largo rato Rápidamente, los usuarios comenzaron a especular sobre la situación en el posteo ¿Qué le pasó al ex GH?